bueno amigos cómo están espero que se encuentren muy bien llegamos acá a lo que es sumil entonces venimos acá pues ya vamos entrando lo que es parte de chela y miren ustedes qué grande barranco enorme la verdad que sí tampoco miedo así así se ve bastante diferente y se siente porque tiene african y es que no hemos llegado a donde está lo mero bueno hoy sí vaya por lo que sé yo de que aquí se construyó el túnel se usaron personal de cuando estaban encerrados en lo que es en la cárcel es los que están en las cárceles los pueden hacer trabajo entonces ahí me acuerdo que así decía un una parte de la noticia de que pues lo venían a hacer pero a puro los ajá los reos lo venían a hacer ajá y pues está bastante curioso y pues aquí pues varias personas tienen sus cultivos así como aquí será zanahoria whisky el apio todo lo que es verduras y pues miren ustedes la verdad que da un poco de miedo da un poco de miedo va rossi ahí está miren ustedes si es cierto yo me voy a pie te vas a pie rossi hay cuidado ahí ah sí está un poco largo está como unos tres pitazos mira cómo hace el frío arriba bienvenido a rossi bienvenido a ross bienvenido a rossi yo escuché que bienvenido a ross bueno miren ustedes qué bellísimo este lugar Boris qué hicieras que estuvieras allá en la punta de un árbol mirá viendo para abajo jajaja da miedo da miedo pues y pues ahí viene mi esposa miren está bien guapa viene con dolor de visca verdad por qué de ver arriba ah ya de la cabeza viene levantado y rossi qué dices se siente contenta yo ahora sí me siento contenta ah sí aquí estuviste trabajando va rossi ah sí abajo abajo arriba es porque ya está adelantito ajá y y ahorita me faltan bastante ¿cuánto me faltan más días? ¿primera vez? siempre hay una primera vez va siempre siempre pues pero sí ya se siente el brillito no es muy cierto miren ustedes qué grandes animalonas que pasan acá sí ah pasan animales no hombre los trailers ajá los trailers llegamos así que está bellísimo acá en Sumil el túnel de Santa María es pero sí es ahí dice ve feliz verano ajúchica ya las vacaciones acá y ahí hay escalera ¿para qué se da? eso no es escalera es para poner rótulos es cierto grabame un pedazo para acá Elena no ahí está yo voy a tomar un pedazo un poco de foto aquí ahí está para buscar la portada está un poquito grande va vale vamos allá a la orilla acérquense yo me hago para un lado ahí está el grupón miren amigos ahí están tomando las poses ahí qué frío miren amigos ya hay una montaña ya ya hicieron las poses bueno pues bueno pues bueno si va qué tal te está pareciendo viaje concha ah pues bien bonito mira la gran pared hay peligros acá encima ajá se ve pues ajá vamos como que ya se está sintiando el poquito de frío va ya se siente frío ajá más no lo pasan los carros sí se como que se siente mal ajá como llevan aire ajá ahí está el túnel miren ya te conoces las armas bueno bueno pues sí que está bonito miren ahí me imagino arriba hace mucho frío me imagino está bonito ¿está bonito va? los que están presos ajá cierto ajá cierto ajá por eso hicieron el túnel va ya pasando de esta a la otra ya se siente frío ya se siente un poquito más de todo ajá aquí hay el cielo aquí hay el cielo que nos corta ajá el cielo o corta es un tabilla 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 es como que ese oro está para el río está para el río ajá asombrada y vas a ver viene la primera vez hasta ah ah pero cuando venimos la primera vez casi no se enfocó el túnel va casi no se enfocó el túnel va ¿de qué? cuando venimos ajá la primera vez no porque se grabamos así de volado ajá nos fuimos y acá hay que sacar el jefe ahí él nos hizo el favor de pararse aquí también después digo la piso mira tu cara tampero él está bien sí pero no hay va a parar por si vamos a grabar ahí está noé tomando la foto miren si van está bonito pues aquí ya se siente un poquitillo de frío ah se quedó allá adentro porque venía sin zapato jonathan ajá la verdad la verdad que llegamos aquí todo bien y vamos para San Juan no paramos nosotros pero es aquí todavía el paro de kilómetros todavía ah bien falta como una hora o media hora pero es una hora ajá una hora va una hora una hora mi madre deja la tira hacer ejercicio correr ahorita entonces hacer ejercicio ahí no se va a cansar tus nalgas miren las flores están allá están bonitas solo que no se mira en color moradito y blanquito allá aquí sí están bonitas las flores que están allá si pero si te lo dejas para la casa no logran digo yo se mueren bueno amigos vamos a dejar este video por acá espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima adiós chau más de pronto chau